En el marco de su defensa a la LUC, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que gracias a los controles que ha venido realizando la policía, se han obtenido importantes logros en seguridad. La gente honrada y honesta de nuestro país no tiene inconveniente mostrar su documento y decir a dónde va. Al revés, festeja que lo paren porque se siente cuidado. Y el que le molesta naturalmente es el delincuente. Y por eso hemos agarrado gente que era requerida por la justicia, que eran rapiñeros, que eran ladrones y hasta asesinos hemos encontrado con los controles. ¿Por qué no seguir haciéndolos? Heber entiende que no deben ser derogados los artículos que preservan la integridad del policía, ya que son una herramienta muy eficaz en el combate al delito. Y lo que queremos es que quien ejerce esa autoridad no se le falta respeto, no se le escupa, no se le pegue, no se le insulte. Eso es desacato. Sí, señor. En cualquier parte del mundo. Los que han tenido oportunidad de viajar saben que si usted se mete con un policía en Estados Unidos, en España, en Italia o en Francia va preso. El senador Gustavo Penadez entiende que a través del referéndum se pone en juego el apoyo político del gobierno. Como otro aspecto importante, Penadez dijo que la LUC proporciona un equilibrio de libertades refiriéndose a las huelgas y ocupaciones de lugares de trabajo. El derecho a manifestarse con total libertad, pero también el derecho de otros ciudadanos a circular libremente por calles, rutas, avenidas de nuestras ciudades o del país. O sea, es un equilibrio de libertades lo que logra la LUC. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias por ver el video.